¿Necesitás terminar tu secundario? En el ICE es posible. El Instituto de Ciencias Empresariales te ofrece secundario acelerado con modalidad a distancia o semi-presencial, único en el NOA. Obtene tu título oficial de validez nacional en menos tiempo, desde tu computadora, en cualquier momento y lugar, con constante apoyo virtual. Completa tus estudios y asegura tu futuro. ICE, Instituto de Ciencias Empresariales. Y seguimos con más ICE Visión por aquí, por la pantalla del 12 de CCC. Ahora te vamos a presentar la segunda nota de nuestro programa. Las cámaras de ICE Visión se trasladaron hasta el Estadio Club Atlético Tucumán porque justamente en ese lugar se ha llevado a cabo la renovación de firmas de convenio institucional entre el Instituto de Ciencias Empresariales y el Club Atlético Tucumán. Tuvimos la palabra de destacadas figuras, en este caso del doctor Mario Leito y de la contadora Susana Vélez. Veamos la siguiente nota. ICE Visión se llegó justamente a la sala de prensa de acá del Club Atlético Tucumán porque vamos a vivir un momento muy importante. Le vamos a dar la bienvenida a la contadora Susana Vélez y al doctor Mario Leito. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, seguramente contento y bastante emocionado porque un año más, que este ya es el quinto año, en la cual el ICE y el Club Atlético Tucumán firman este convenio, ¿no? Sí, la verdad que nosotros muy contentos porque una alianza deportiva, cultural con el ICE creo que nos dio muy buenos resultados. Los jugadores de Atlético Tucumán, los chicos que practican fútbol en nuestra institución, pueden a través del ICE poder terminar la secundaria. Creo que esto es muy importante. Lo dijimos una vez, chicos que no estudian, chicos que no juegan Atlético Tucumán. Y la verdad que nos miraron con mala cara muchos padres o decían, la verdad que nos quieren correr los chicos, no queremos correr a nadie, queremos que estudien. Y para eso hemos dado una herramienta. La herramienta es esta, la que nos permite el ICE de brindarle a estos chicos. Si en su carrera deportiva pueden triunfar, nosotros estaremos muy felices. Pero si no lo pueden hacer, por lo menos que quede algo para que en la vida puedan elegir el mejor camino. Y esto es el agradecimiento infinito al instituto, que confió en nosotros, que está con nosotros, que este va a ser el quinto año consecutivo. Y la verdad que esto es muy bueno por el crecimiento de los chicos, institucionalmente enormemente agradecido, porque son herramientas que no es fácil poderles brindar hoy a los jóvenes. Una herramienta bastante importante, en la cual justamente el ICE, nuestra casa, le ofrece a todos los alumnos justamente del Club Atlético Tucumán. Sí, nosotros deseamos, como dijo recién Mario, esta cuestión de una superación personal. Ojalá todos puedan llegar a ser deportistas destacados, pero sobre todo que ellos puedan alcanzar una formación integral que les permita triunfar en cualquier aspecto de su vida. Así es. Y bueno, la verdad que te felicito porque la gestión tuya es impecable y el trabajo que realizan ustedes es maravilloso. Y como vos decías recién, siempre es la prioridad justamente son esos alumnos, esos pequeños que están comenzando y que tienen la posibilidad justamente a través del ICE de poder seguir estudiando, ¿no? Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Es un compromiso asumido hace unos cuantos años de sacar lo atlético de la situación que se encontraba. El otro día charlamos y decíamos tendríamos que hacer una película y ¿cómo le llamabas? Muy bueno, creo que estos nueve años que yo como presidente, por ahí la película o el corto que pensábamos hacer tendría que ser del dolor a la gloria, porque hemos sufrido el dolor de estar en el Argentino A quebrado, fundido y a la gloria de este momento de vivir un presente lleno de alegría, de paz, de fortaleza institucional, deportivamente bien, económicamente, financieramente bien, así que bueno, la verdad que un poco el título era ese, ¿no? La verdad que es impecable el trabajo que hace tanto el Club Atlético Tucumán como el Instituto de Ciencias Empresariales y vos que estás del otro lado tenés la posibilidad de la opción como lo hicieron ellos hoy acá en esta firma de convenio cooperativa justamente entre Lice y el Club Atlético Tucumán.